Oh, nani Hoy voy a mi Y te aseguro que no vas a olvidarte De estos besos que tengo pa' darte Hoy voy a mi Si todo lo que hago es para enamorarte Entonces vámonos para un lugar aparte Para decirte Hoy voy a mi Cosita linda A que te enamoro Hoy voy a mi Dame un besito, no seas mala Hoy voy a mi Te voy a regalar mi vida entera Hoy voy a mi Así que mira a ver como me paga Cosita linda No seas mala Así que mira a ver como me paga Si enamoraste no te cuesta nada Cosita linda Dale, no seas mala Cosita linda No seas mala Así que mira a ver como me paga Si enamoraste no te cuesta nada Cosita linda Dale, no seas mala Linda que te enamoro, apretadito en la discoteca Linda que te enamoro, dale cintura quiero verte suelta Después te voy a dar, lo que a ti te gusta que te den Bailando pegado piel con piel, con tus manos tócate Despacio que quiero ver Linda que te enamoro, apretadito en la discoteca Linda que te enamoro, dale cintura quiero verte suelta Apretadito en la discoteca Dale cintura quiero verte suelta Y te aseguro que no vas a olvidarte Estos besos que tengo pa' darte Si todo lo que hago es para enamorarte Entonces vámonos para un lugar aparte Para decirte Hoy voy a mí Cosita linda A que te enamoro Hoy voy a mí Dame un besito no seas mala Hoy voy a mí Te voy a regalar mi vida entera Hoy voy a mí Hoy voy a mí Hoy voy a mí Así que mira a ver como me paga Aprestando con el ragamopa Yo voy a mí Hoy voy a mí Hoy voy a mí No, no, no 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 No, 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 no Pa' que comenten, pa' que comenten. Pa' que comenten. Esto es pa' todas las mujeres bonitas. Todas las mujeres bonitas latinas. Todas las mujeres bonitas. Nani, Cuba. Pa' que te enamoren.